No tengo la culpa de querer a dos Son cosas que pasan, así es el amor Yo no lo esperaba, pero aquí en el alma Las tengo clavadas, me roban la calma Las llevo muy dentro de mi corazón La gente murmura que es una locura Y que es un pecado, pero ¿qué hago yo? Si son tan hermosas, criaturas preciosas Brindemos por ellas, ¿por qué son tan bellas? Por el ser más lindo que Dios nos mandó ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha tocado? Tener más de un amor Fue cosa del destino, Él las puso en mi camino Yo no tengo la culpa de quererlas a las dos ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha estado clavado? En esta situación Sé bien que es complicado amar a dos a diario El único culpable ha sido mi corazón A veces me duele porque no me entienden No fue algo planeado, pero sucedió Las dos cierren todo, pa' volverme loco Y no es aventura, no cambio a ninguna Y aunque me critiquen, las amo a las dos A quién no le ha pasado, a quién no le ha tocado Tener más de un amor Fue cosa del destino, Él las puso en mi camino Yo no tengo la culpa de quererlas a las dos ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha estado clavado? En esta situación Sé bien que es complicado amar a dos a diario El único culpable ha sido mi corazón Música 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 ¡Gracias!